La audiencia que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el proyecto del Canal Interoceánico y las declaraciones de Wang Yin a la BBC de Londres. Ismael López estuvo en Brito, en la costa del Pacífico, en Rivas, y nos cuenta cuál es el avance real de las obras del Canal Interoceánico. La maquinaria y los pocos obreros que trabajaban en la trocha de Brito ya no se ven en estos caminos. El pasado 22 de diciembre, el concesionario chino Wang Yin inauguró esta obra como el inicio del Canal Interoceánico. Sin embargo, a casi tres meses de aquel anuncio con bombos y platillos, la trocha quedó inconclusa y abandonada. No llegaron hasta dónde iban a llegar. Y la ampliaron un poquito. Sí. ¿Y hasta dónde estaba pensado que llegaran? Hasta la boca de Brito. Julio Rodríguez vive en Brito y no tiene mayores noticias de la supuesta construcción del canal. Nosotros no escuchamos nada todavía de eso. Se oyen los rumores que se van a hacer, pero no se asegura todavía. Rodríguez ha visto a algunos técnicos chinos que trabajan en la zona. Andan haciendo unos como pozos, solo seguro midiendo hasta dónde está el agua. Eso nada más. Los planes de HKND y el gobierno del comandante Daniel Ortega contemplan la construcción de un puerto en el Pacífico, específicamente aquí en la zona de Brito. Sin embargo, los comunitarios sostienen que el proyecto se movió más al sur. Han venido los propios chinos, han venido las empresas constructoras y además que han venido las brigadas médicas para tratar el tema, a ver qué opina la ciudadanía de esta costa referente a la construcción de este canal y de este puerto. Franklin Cortés es cuidador de esta propiedad que colinda con el Pacífico. Lo que he escuchado es que es la costa más larga de todo Nicaragua, que tiene 5 kilómetros. Y que por eso ellos quieren cogerse esta costa de Jalcinco. ¿Para qué es el puerto? Es correcto, para aprovechar mejor la posición, la superficie de la costa. Las empresas constructoras nacionales encargadas de ampliar la trocha de Brito han llegado a medir la propiedad. La que más ha venido es esa que se llama llanzo de asociado. Entran con sus caras de carro, toman fotografías y obviamente quedan a sus aparatos sofisticados para hacer sus mediciones de coordenadas geográficas y todo. Los estudios han involucrado a especialistas de diferentes partes del mundo. El lunes pasado el proyecto canalero se convirtió en un tema internacional de derechos humanos. ¡No queremos chinos! ¡No queremos chinos! ¡No queremos chinos! Las protestas campesinas contra los planes expropiatorios del canal y por el daño al lago Cozibolca se escucharon en Washington, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Me llama la atención que el estudio de impacto social ambiental solicitada a la empresa ERM se hace ahora cuando ya se aprobó, ya está la ley y el estudio debería ser previo. En su esencia se trata de una concesión y un proyecto que viola la constitución de la República, múltiples leyes nacionales y más de 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua. 11 organizaciones sociales se vieron cara a cara con los representantes del gobierno. Las preguntas lógicas que me salen a la mente luego de escuchar a la representación del Estado es cómo saben de estos impactos sociales si apenas vienen realizando, según nos comentan, se vienen desarrollando estos estudios de impacto ambiental, luego de haber dado la ley, luego de haber firmado un contrato, luego de haber anunciado que ya se va a iniciar el canal. Nuestro gobierno respeta y respetará los derechos humanos, incluyendo el de propiedad y el derecho a una vida digna de todas las personas que puedan ser afectadas por la construcción del canal. Algunos dicen que este es el proyecto de infraestructura del mundo. Wang Yin concedió una inusual entrevista a la cadena británica BBC y admitió que se siente presionado con el proyecto canalero. Do you feel a lot of pressure? No. Yes, I feel great pressure, because no matter how well we prepare, new problems will inevitably crop up. We can't think of everything in advance, but we can try to solve each problem as it emerges. And what is the biggest problem that you face in getting this canal built? For me, it's personal. The biggest pressure comes from having to win recognition from the world and from society. I cannot let this project become an international joke. El concesionario alega que el gobierno chino no está involucrado en el proyecto, pero al mismo tiempo insiste en que la presencia de grandes empresas chinas estatales es la principal garantía de su construcción. Our foreign ministry has said over and over again that this project is entirely a private enterprise. It has nothing to do with the Chinese government. This is a fact. La presión internacional sobre Wangying y HKND ahora se traslada hacia la empresa ERM, encargada de los estudios de impacto ambiental. Hace dos semanas, ERM realizó un foro científico sobre el canal en la Universidad Internacional de la Florida. El doctor Pedro Álvarez, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Rice, fue uno de los participantes. Ha sido un trabajo de equipo. En una entrevista confidencial, Álvarez dijo que ERM está en una situación difícil, pues los están apurando a completar un estudio con mucho hoyo e incertidumbres. Luego habrá una parte de construcción muy grande. Según los voceros del gobierno y HKND, el estudio ambiental que necesitan para gestionar fondos a nivel internacional se presentará en el mes de abril. Una encuesta independiente de la Universidad de Michigan confirmó que el canal sigue generando expectativas positivas de empleo entre el 70% de la población. ¡Fuera los chidos! ¡Fuera los chidos! ¡Fuera! Pero al 43% le preocupan los daños ambientales. Son dos leyendas de plata, el todo y el todo lo va. Y el 91% de los nicaragüenses no está de acuerdo con las expropiaciones al amparo de la ley 840. Esta semana se llevaron a cabo las marchas números 39 y 40, en protesta por los planes expropiatorios. Vamos a mantenernos en las marchas firmes. Si vos viste ayer, paralelamente se dieron dos marchas. Una en Río San Juan, en San Carlos, propiamente en Cabecera, que ya está despertando esa gente allá. Incluso andaban muchos sandinistas en esa marcha. y la que se hizo en Punta Gorda también el día de ayer. ¡Fuera los chidos, productores! ¡Que se van los invasores! Ese es el impase en que se encuentra hoy el proyecto canalero mientras se mantiene la protesta campesina a pesar de la represión oficial. Por un lado, no hay avance en las obras físicas. Y por el otro, Wang Yin admite que está bajo presión. Pero no responde la pregunta de los 50 mil millones de dólares. Y a su vez, la consultora ambiental ERM está siendo presionada por el gobierno y por HKND para presentar un estudio de impacto ambiental en el mes de abril que, como advierten los científicos, tiene muchos vacíos e incertidumbre.